Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a la isla Bueno, hoy vamos a hacer directamente un poquito de recolecta de madera Y en este caso estaba echando un vistazo justito justito a esa isla Que tiene un montón de palmeras Si, porque esta de aquí la dejamos totalmente pelada Mirad, ahí están directamente todas las cepas Y no sé si crecerán los árboles o no, yo creo que no Yo creo que directamente si los cortas, la isla la dejas pelar Bueno, vamos a ir allí, a ver si podemos conseguir hacer pues, no sé, una recolecta bastante buena Vamos a guardar esto Lo ponemos así Tengo que deciros que el hacha le tengo al 1.5 Está a puntito, a puntito de romperse Y... a ver Vamos a echar un traguito de agua Y nos vamos a ir Y el tema de la comida, tengo que echar un vistazo a ver si la comida la tengo Ponemos aquí un traguito Tenemos ahumado, mira me voy a llevar estos 5 cachos Bueno, de hecho me los llevo todos, es que me interesa tenerlo directamente en el... Uy, ha sido el pájaro tío Ha sido la gaviota Me interesa tenerlo directamente lo que es en el barco Que es donde básicamente nos movemos y donde llevamos todo De hecho la comida ahumada la tenía por aquí Vale, lo dejamos así Tema de agua Tenemos aquí Que tenemos... eh... 20 Bueno, tenemos muchas raciones de agua Bien, ¿salimos directamente? Pues yo creo que no A ver, estamos aquí A ver si le puedo pegar un pequeño... un pequeño pompón Ahí está Bueno, pues nos vamos rápidamente Sigo diciendo Creo que llevo... no sé, tengo una isla increíble Está muy pero que muy bien Tengo que hacer las trampas para el tema de pescar peces Y... A ver, me interesa más pescar el tema de tiburones y todo esto Porque realmente te da mucho más... eh... Mucha más carne Te da también el tema de... del cuero Y eso pues merece mucho la pena Bueno chicos, pues ya os digo Objetivo del día Maderita Mira, ahí tenemos un tiburón Venga, golpea Golpea la balsa A ver qué le haces A ver qué le haces a mi balsa No, ya os digo, eh Madre mía, chaval Poquito a poquito, menudo balsa Y os digo una cosa En el día de hoy vamos a finalizar de hacer el tamaño El tamaño va a quedar ya 100% hecho No sé, a lo mejor en el futuro Pues la gol, a lo mejor un poquito más ancha Para evitar volcar Pero vamos, ya volcar esto Tiene que ser muy, muy difícil Pero se puede Se puede volcar Bueno, necesitamos directamente unos Veinti... Veintiocho troncos Directamente para hacer el hueco de aquí Menudo balsa, tío Es que es enorme Parece que hay algo interesante allí O es una roca O parece una construcción A ver, será una roca No creo que sea una construcción Bien, vamos del tirón Porque me interesa lo que es Pegarme a la isla Quiero pegarme al máximo posible Mira, mi cama ¿Os acordáis de la cama? Mira, pues ya ha aparecido Ahí está Bien, yo creo que por aquí está Suficiente Vale, por aquí es suficiente ¿Os acordáis de la cama, no? Pues ahí está Bien Ven aquí Vamos a quitar las amenazas Lo primero Bien, a ver si puedo pillarlo Sin pincharme Bien Ese ahí 42 días Una cosita chicos No lo sé si me lo estáis comentando o no Porque solamente he abierto el primer episodio Y... No sé lo que estaréis comentando Pero si me estáis diciendo De que necesito Las piezas para el tema del avión Para escapar de aquí De momento no Porque si no es que la serie se finaliza súper rápido Bien Tenemos la cama, tío Bueno No creo que se me olvide Así que la voy a dejar aquí Bien Pillamos todo esto Ya no puedo llevar más Bien Tenemos muchas palmeras Yo creo que puede ser interesante Vale Tenemos aquí todo Mira, además Tenemos roca Y... Necesito pues eso Madera rápida Para hacer un hacha Mira, aquí tenemos madera ¿Veis? Me he quedado sin hacha Si es que lo sabía A ver Me falta Tema de cuerda, tío Vale He visto un jabalí por ahí No sé si es pequeño O es grande Es pequeño Vale Vamos a hacer directamente el hacha Ahí lo tenemos Y empezamos Bueno chicos Pues como les he dicho anterior Directamente vamos a... Bueno, el anterior no El otro anterior Vamos a tener que cortar pues Diferentes tipos de palmeras Y... No sé Sacar el máximo posible de madera Lo bueno es que no tenemos que sacar Lo que es decir Todo tablas A ver No tenemos que sacar mil palos Vale, voy a intentar sacar directamente los palos De estos árboles Y llevarme los troncos Bien Bien, pillamos ahí La yuca Madre mía ¿Qué haríamos sin esta planta? Me voy, me voy, me voy Mira, está buqueado De lujo ¡Hala! Bueno, como no le puedo subir al barco Porque me lo hunde Que no sé por qué motivo Le han puesto De que esto pesa Como 800 millones de kilos Pues... Lo voy a tener que dejar ahí A ver ¿Con qué estaba yo? Estaba con Este de aquí Bien, dejamos aquí Bien Tengo que echar un montajillo A ver cuántos troncos A ver Tengo que hacer cuerdas también Una Mira, no tengo No tengo espacio en el inventario ya Vamos a hacerlas por aquí No tengo para hacer más A ver Construcción Vehículos Mira, ya tenemos para el primero A ver Voy a subir un momentito Ahí Bueno, pues nos queda uno A ver Voy a ir tirando esto Sigo diciendo Si las palmeras No sé Cortáramos Eh A ver Lógicamente no van a crecer Pero Si cortáramos Vamos a poner Cinco palmeras Y al cabo de Treinta, cuarenta días Aparecen Estarían muy bien Lo que pasa es que sería Muy falso Bien, eso por ahí Venga, rapidito A ver A ver si puedo apañar esto En un momentito Hay una serpiente Y no la veo ¿Dónde está, tío? Yo creo que se ha pirado No Es que no la veo Bueno, pues aquí está El colega Que murió A ver Ya os digo yo Que esa serpiente La tengo que ver En algún sitio Mírala Se ha tirado ¿Se ha tirado hacia mí? Espérate A ver si puedo crear Una lanza más Quedan el palo, tío Voy a ver Si puedo crear Otra Tío Es difícil No quiero crear Veinte Pero es que no me queda Más remedio A ver si con estas De pesca Ahí está Mira Carne de serpiente, tío Pues no sabía yo Que se podía comer esto A ver si Se puede comer Pero No sabía que aquí En el juego Se podía Bien Esto por aquí Un palo que ha salido volando A ver Que seguramente La carne Se me va a podrir Seguro Vale Esto no se puede romper Esto sí Mira Había patatas ¿A que sí? Sí Patatas A ver un momentito ¿Cómo estamos? Pues mira Necesito un poquito De comida ¿Qué puedo tirar? Tío Voy a tirar la carne Porque es que ya os digo No No me No voy a poder comerlo Pillamos esto A ver Vamos a soltar aquí Todos los palos Ahí se queda Oye 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 Que se va ¿En serio? Se me iba Tío Vale Vamos a dejar Todo lo que llevo Por aquí Esto me lo llevo Bueno Pues nada Continuamos A ver Tengo que echar un ojo A la balsa Que no se pire Que como le he tirado eso Tengo que refrescarme Pues sí Pues Hay un barco allí Que podría echar un vistazo Pero claro Como tengo ahí la cama Segurísimo Que ya lo he revisado Pero muy muy seguro Vale Esto así Necesito un poquito de agua No ha sido mucho Pero bueno Vale Tengo que esperar aquí Un poquito Lo que es La sombra Voy a ir trabajando Por la sombra Bien Bien Esto Esto No se cuantos tendré Bien Pillamos ahí Y ahí Un momentito Echamos un vistazo ¿Cuántos tenemos? Tenemos Ocho Diez Más los que tenemos En la playa Debería de valer Una cosita ¿Cuerdas las hemos gastado o no? Había hecho dos ¿No? Bueno Pues no se que he hecho Con las cuerdas Bien Hacemos aquí Un momentito No Necesito esto Bueno chicos Con esto se finaliza la balsa Y por cierto Estoy viendo que se está moviendo mucho Voy a moverla A su sitio Porque A ver Que está No se tiene por qué mover tanto Bueno Pues ya no necesitamos Más palos A ver Si Necesitamos Para guardar Para Para las cosas Que hagamos en la isla Pero Para aquí ya Vamos a coger Broncos Directamente Pillamos truncos Hacemos tablas Y A ver si Con un poquito De suerte Pues Tenemos las suficientes Para finalizar la balsa Vamos No creo No creo Que consigamos Todas Todas Las que necesito No creo Necesito Muchísimas Vale Esto por aquí Esto por aquí Mira lo bueno Que como tenemos ahí la cama Pues ahora para dormir De lujo Un momentito Bien Pillamos estos Que sigo diciendo Aunque no necesito Muchos Lo que son Muchos palos Si que me van a venir Para el tema de la leña Para cocinar Para No se Para mil cosas Bien Pues esto lo tenemos Vamos a empezar a vaciar por aquí A ver Tema de palos Fuera Tema de herramientas Ahora mismo No voy a utilizar Muchas Voy a dejarlas por aquí El martillo La lanza El cuchillo Y el pico Solamente me quedo con el hacha Vale Vale Esto Esto y esto ¿Dónde están los cofres? Aquí Bueno, primer cofre al 100% Ahí se queda, voy a llenar otro y nos vamos a dormir Y bebemos un poquito de agua Vale, ahí lo tenemos Guardar y dormir Bueno, bueno, bueno Pues ya tenemos el barco, lo que es decir, en tema de... De tamaño, he hecho Sigo diciendo, a lo mejor en un futuro le amplío Un poquito hacia... Un poquito más a lo ancho Pero yo creo que ya es suficientemente grande Muy, pero que muy grande es Bien, vamos a continuar Un momentito, he dicho cofres, cofres, cofres Ahí está Bueno, pues otro lleno Ese está lleno Y este está lleno Bueno, de hecho es que llevo ahí la pistola Y este de aquí para llenar A ver, ¿qué hora es? Necesito agua, tío 4 y 5 Vale, estamos casi al 100% Dejamos la... Voy a dejarlo aquí Para saber que están vacías Ahí Y aparte vamos a conseguir Un par de cachorros de comida Ah no, pues con uno vale Mira, pues ahí está A ver, son las 6 6 menos... Bueno, menos cuarto básicamente Se va a hacer de día muy pronto Bien, pillamos aquí Vale Bueno, pues otro lleno No, la cosita es que A ver, el juego se ve tremendo Se ve increíble Bien, pillamos ahí Ahí, ahí Y por aquí Bueno, pues tenemos unos... 19 Tenemos uno aquí para llenar 4 Tenemos uno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver A por este Sigo yendo Lo que necesito ahora A ver, es que no sé cuántos troncos serán Pero necesito muchísimo Podríamos echar la cuenta Podríamos echar la cuenta Porque es Lo que le falta a pablones Pero claro También quiero hacer estanterías Así que me tengo que llevar de más Me tengo que llevar mucho más Esto, esto Y esto Eh, un momentito Dame el hacha Está al 27% Vale Vale Pues esto lo tenemos Vacío, vacío Y vacío Y el primero de aquí está Casi vacío Me lo llevo A ver Vamos a pillar Uno Dos Tres Cuatro Creo que van de cinco en cinco Si no me equivoco A ver ¿Lo he pillado? No Ah, no lo he pillado Porque tiene un tronco Ahora sí Bueno, pues estáis viendo Un poquito más limpio Ah, va de cuatro Tío Bien, continuamos Mira, planta de pipi A ver Tampoco voy a hacer el vídeo Súper largo Eh, no me voy a liar Todo el episodio aquí Vamos a coger un poquito Más de madera Y nos vamos a ir Sí, porque el hacha Ya os digo Me queda muy poquito Del hacha A ver ¿Cómo está el hacha? 23 23 Este Vale Vale, yo creo que con todo esto Que me voy a llevar No voy a finalizar el barco Pero va a quedar Muy Muy básicamente finalizado Bien, pillamos aquí 43 días Bueno, 43 días Bien Bien, la planta de pipi Vamos a poner Aquí mismo Yo creo que uno más Vamos a pillar uno más Y nos vamos a ir Mira Aquí tenemos pera, tío O no Cuca Cura Esta fruta La debería de recoger Y llevármela directamente Y plantarla En la isla Este de aquí Bueno chicos Pues lo que os digo Como tengo por aquí Algunas cosillas que recoger Pillamos esta palmera Y nos vamos Bien, pillamos esto Esto de aquí Los cocos Los vamos a dejar Que no creo que se estropeen Volveremos Pues no sé En un futuro De hecho A ver Si me sitúo Directamente estamos En la isla Que sale directamente De la casa De la casa Hacia aquí Vamos a mezclarlo Aunque sea Ponemos ahí Ponemos Uno y uno A ver ¿Qué me llevo? Me llevo la piedra Tenemos allí Un poco de madera Voy a pasar de ello El jabalí Bueno Cerdo salvaje Lo vamos a coger Lo vamos a A cortar Y Tema de cocos Tengo muchísimos Así que me da un poquito igual Si que podríamos hacer A ver si sale bien Ya os digo Esto no sé Si saldrá bien No saldrá bien Habrá que esperar Al No sé Un par de episodios Tres episodios Vale Recogemos aquí Y lo voy a dejar Aquí adentro Aquí con el coleguilla Bien Lo dejamos así Y lo dicho Voy a cargar el barco Cogemos la carne Cojo la fruta Y nos vamos Tengo que pillar la herramienta También Vale Eso está Esta madera Voy a poderlo recoger Sí Yo creo que sí Mira Hay un coco Que se ha quedado por ahí Ah Espérate Que me va a dar también El tema del cuero Claro No he caído Es desgustante Vale Cuatro Y dos de carne Uno Y dos Pues chicos Voy a soltar esto Bueno Es que lo puedo meter En el barco Espérate Tiene que haber una caja Que Tiene un hueco Aquí Vale Vamos a hacer una cosa La cama que se quede aquí Directamente Apuntando A ver Qué complicado Tío Así Apuntando hacia la isla Y Chicos Creo que no me dejo nada Sí Hay un coco por ahí Pero bueno Me da un poquito igual La fruta La fruta Tío Muy importante Que no se me olvide Que esta fruta No la tenemos Bien A ver si consigo ponerlo Un poquito Hacia la isla Un poquito más Un poquito más Ahí Bueno chicos Pues no ha estado Nada mal Sí que me llevo Lo que yo quería Hemos construido El final de la balsa Y ahora lo que vamos a hacer Es poner el suelo Vale Cuesta muchísimo Girar desde aquí Tío Ah Mira lo que hay ahí No se ve absolutamente Nada en el aire Bueno pues ya os digo Llevo Normalmente suelo ir aquí Por el tema de De los tiburones Porque ahora mismo Hay uno dando vueltas Pero no sé dónde está Sí que lo estoy escuchando Bueno pues ya estamos acá A ver si todo sale bien Y tenemos madera suficiente Que yo creo que sí Creo que sí Y si no tenemos suficiente Muy poquita nos tiene que faltar Pero muy muy poquita A ver si no Sí Digo yo No sé si pasaremos O no pasaremos Me suena claro que no Pero bueno No os preocupéis Que Movemos un poquito Vale un poquito más Un poquito más Un poquito más Para 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 Un poquito más Tiene que ir Ahí Bueno chicos pues nada Vamos a vaciar primero El tema de los cangrejos Vamos a echar un vistazo A ver cómo venimos De tema de comida Y todo eso Y empezamos a trabajar A ver de hecho tengo palos Y me van a venir genial Cuatro Ponemos la carne Voy a por el otro cangrejo Espérate un momentito Necesito el cuchillo Bien Oh gross Venga uno más Se va a poner una tormenta Tío A ver Necesito las tablas Tío Espérate Me he quedado buqueado Digo yo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro Enciéndelo Si no lo entiendo No se va a cocinar Nada Vale Esto un poquito para acá Esto por allí Y ahora sí Ahora ya empezamos nosotros A lo nuestro Voy a beber un poquito de agua Vale Solamente puedo llevar Un par de ellas A ver Vamos a ver ¿Qué puedo saltar por aquí? El tema del cuero Que ahora lo trabajaremos Tema de herramienta Tenemos aquí la fruta Que no sé yo Si la vamos a poder plantar Voy a quitar las patatas Porque la patata Realmente No la estoy utilizando Ahí está Plantamos esto Ahora le echaremos Un poquito de agua Esto fuera Esto fuera Esto me lo como Fuera 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 Y fuera Bueno Bueno pues ya os digo Si conseguimos Hacer directamente Todo a la base Del Del barco Sería increíble Vamos a hacer un vistacillo Vamos a hacer un vistacillo Bien Bien Echamos un vistacillo Bueno bueno pues el día se finaliza A ver si puedo hacer por aquí Ah vale que tengo ahí Vale 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 Digo yo ¿Por qué no me deja? Ya sé yo por qué no me deja Bien Bien volvemos a construcción Ahí Y uno más A ver chicos Nos faltan Dos Cuatro Seis Ocho Diez No sé yo eh Muy justito Me llevo esto Todo esto Mira ahí hay más leña No sé yo como un día Veo un avión Lo flipo Ya os lo digo Bien Voy a hacer una cosita Antes de seguir Uy algo pasa tío Que se mueve solo el personaje Ya me lo ha hecho dos veces Me lo ha hecho cuando he soltado Las hojas de palmera Por allí Y me lo está haciendo ahora Vale ponemos aquí Ahí Y ya no tenemos más Vale me llevo este Bueno 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 Bien Pillamos uno Vamos a ir de tres en tres Para no Quedarnos aquí Totalmente Bloqueados Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Cuántos quedan Ocho ¿No? Si 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 Ocho Bien Vamos a dormir Voy a echar un vistacillo A la carne Claro es que he puesto la carne Y si me voy a dormir Pues me quedo sin Sin leña Esto está cocinado Cocinado y cocinado Bien Bien vamos a dormir Directamente las cuatro de leña se van a fundir Se van a quemar Guardar Y dormir Bueno pues básicamente ya tenemos el día Básicamente hecho Y el objetivo está bastante bien A ver me gustaría haber hecho un poquito más del objetivo Un poquito Pero es que claro tampoco se puede Hacer al cien por cien A ver si Si se podría haber hecho al cien por cien No hubiese quedado más trabajando allí Y seguro que lo hubiese traído Bien tenemos para tres Que sería Una Vamos a poner otra por aquí Y solamente faltarían tres Ah tío me va a faltar una Como no Como no Como no Me falta una tíos Uno Dos Tres Cuatro Me va a faltar una Hostia Pues estoy por hacer el viaje directamente allí Para ir a por la madera Que me falta No Ya no Porque ya O si Espérate que a lo mejor si tengo Me ha parecido ver que tenía seis Si 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 Perfecto Bueno chicos Pues ya lo tenemos La balsa cien por cien Ahora Que es lo que nos falta Estanterías Estanterías a mogollón Tenemos que poner muchas estanterías Madre mía Esto es una pedazo balsa Esto si Ya os digo yo que esto Es otro nivel Ala 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 Bien Vamos a recoger Todo esto Ponemos eso Esto Y vamos a recoger Los cofres vacíos Que este no está vacío Pero bueno Este podría ir al barco Directamente Bien Bien Vale Me faltaría uno Que podría ser este Que aunque tiene un par de cosas No pasa nada Si porque como se pueden utilizar Directamente para el tema de cazar No tendríamos ningún problema Vale Que es lo que me falta Me falta echar un poquito de agua A lo que es A lo que hemos traído Que no se me olvide Muy importante Uno Dos Y tres Esto está al 50% 50% Casi A ver No está al 50% Pero No está mal Bien Dejamos esto aquí Voy a recoger Todo esto Vamos rapidito Y ahora necesito Una cosa muy importante Que hacía falta Para hacer el tema De lo del agua Bien Lo marcamos ahí arriba Necesitamos Una cuerda Botella Necesitamos Dos cuerdas Una botella Una botella de coco Necesito Esa cuerda Necesito una tela Necesitamos Una hoja de palmera Ahí está Y tres piedras No tengo sitio En el inventario Bueno Pues lo hacemos Desde aquí ¿No? Bien Vamos a ponerle Ahí Ahí Bien Tenemos cuatro Podría hacer otro más Yo creo que sí Vamos a hacer un par de cuerdas Uno Dos La botella de coco Necesito Tres piedras Una tela Espérate ¿Qué era lo otro, tío? Tres piedras Una tela La botella Algo Ah Y la hoja de De palmera Bien 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 Y este Lo vamos a poner Por aquí Vale Esto aquí Soltamos todo Bueno Bueno Pues en un principio Lo tenemos todo Muy, muy bien 44 días A ver Y toda la carne Está ahumada Todo está perfecto Bien Bien Un trabito de agua Ahí estamos Otra cosita Chicos Me podría llevar yo Lo que es decir El destilador De agua Directamente en el barco Porque sería un puntazo Ya os digo Eso sería un Mega puntazo Pones tres destiladores Aquí Otros tres en el otro lado Buah Y lo flipas A ver Ahora lo que necesito Son estanterías Necesito Muchas Muchas estanterías Muchísimas Bien Vamos a hacer esto Bueno Voy a recolectar Todo El tema De la yuca Y Vamos a guardarlo Esto por aquí Por aquí A ver Ah Se me ha roto El cuchillo Tío Hacemos esto Y necesito Me parece Que es cuero No puedo refinar El cuchillo aquí ¿O qué? A ver Un momentito Se necesita un palo Y cuerda No tengo cuerda Tío Vale Ahora sí Bueno pues una cosita Bueno pues una cosita La fruta esa que he traído O lo que sea Porque a mí no me suena de fruta Podemos utilizar Podemos utilizarlo para hacer Me parece que era Un momentito Consumibles Para hacer una gasa Que es pues Básicamente Esto Una venda Supongo ¿Para qué sirve la gasa Tío? A ver si me lo dice Supongo que será para lo mismo Que será para el tema de hemorragias O algo así Bueno ya lo veremos Seguro que en el futuro Lo tengo que utilizar Bien Recolectamos aquí Venga Rapidito 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 Voy a tener que echar agua Pero ya Otra cosita Chicos El tema de la patata No os preocupéis Porque patatas Las he visto en todas las islas Básicamente Entonces No me preocupa Podemos encontrarlo Medio fácil Vamos a decir Vale Eso ahí Y si quito Todo esto De aquí Del medio Genial Vale Eso así Otra cosita Vamos a romper esto A ver Tenemos 5 Yo creo que con 5 Deberíamos de tener De sobra Para el tema De los cultivos Y para Para todo Espera La comida La tenía aquí Y dijimos Que estas Las tenía que llenar Un momentito ¿Solamente he pillado una? No tengo otra Ala 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 Pensé que le he traído dos Vale Esto está al 100% Esto ahí Espera Voy a hacer una cosita Voy a soltar Todo esto Oye ¿Dónde está la otra botella? Si yo tenía dos O es que me bebí Ah vale Me parece que me bebí Solamente una La otra está aquí Mírala Está ahí Ja Ya decía yo Digo Ya me estaba asustada Cuatro Y cinco A ver Esto lo tenemos Al 100% Cuatro Uno más aquí Vale Esto y esto Está bien Vale No faltarían Tres Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tres Uno Y uno Vale Todo esto Está al 100% Menos estos dos Bueno pues en un principio Teniendo un poquito De organización Va rápido Ahora no tenemos Nada de agua Solamente uno Bueno pues esperamos Un poquito Que recojamos Un poquito de agua Y continuamos Si que a lo mejor Pues no sé A lo mejor Tengo que hacer uno más Pero bueno Ya con seis Debería de sobrar Tengo que refrescarme Bueno pues nada Nos metemos aquí un poquito Y ya os digo El barco es Ya no es una balsa Eso balsa Ya no se puede llamar Eso ya es un barco Hay que reconocerlo así Ahora lo que no sé Si le pongo más velas Irá más rápido Imaginaros que le pongo Lo que es decir En las esquinas Le pongo Una vela Que serían cuatro Más las dos centrales Hostia O tira muy rápido O sería un gasto De materiales 100% innecesario Y tenemos que ir A aquella isla Que es la que estamos Farmeando A ver como estamos Necesito un poquito De agua Pero bueno Un poquito más Y por cierto La trampa esa no falla Esa trampa siempre tiene Un pájaro Estoy por poner más Estoy por poner No sé Cinco Otra cosa La trampa De los peces ¿Cómo se hace? A ver un momentito ¿Dónde estaban? Dos cuerdas Dos piedras Seis palos Dos cuerdas Ya pero esto Será para peces Pequeños ¿No? A ver Seis palos Dos Y dos Yo creo que lo podemos Hacer Si tenemos palos Que no lo sé Pues no lo sé Si hemos traído palos Porque me parece Que lo hemos gastado Básicamente todo Un palo Tenemos aquí Nada más Bien Me parece a mí Que está lloviendo Así que de lujo Que no sé Por qué no se ve La lluvia Tío No sé si tengo Algo mal configurado Vale Lo dejamos así Este tiene uno menos Pero bueno Bien Esto lo voy a dejar ahí Mira aquí tenemos Pero son dos palos Nada Muy poquito Bueno chicos Pues creo que el episodio Lo voy a finalizar aquí Llevamos una horita Y Objetivo cumplido Es decir Tenemos Directamente Lo que es El No puedo quitar Ahora Tenemos lo que es decir La balsa básicamente Hecha al 100% Solamente nos faltaría Meter estanterías Y Y a lo mejor En un futuro Pues un motor de barco Aquí Pero No lo sé A ver El motor de barco ¿Qué se necesita Para construir? Si seguro que tengo De todo Pero segurísimo A ver Vamos a dejar Los palos Esto lo voy a dejar Por aquí Bien Bien Una cinta Uno de estos Un filtro Un filtro Una batería Y uno de estos Y luego os digo Lo tengo para construir Si es que lo puedo construir Que Se lo podríamos poner Pero Sigo diciendo No creo que lo utilice A ver Quien sabe A lo mejor en el futuro Si Depende de la velocidad Que lleve A lo mejor llevas Tiene que ser aquí Bien Tenemos ahí Un logro Del tema de la hélice Pero claro Ahora no tenemos combustible No tenemos combustible Porque necesito Para destilar Que eso es Necesito Una lata de combustible Dos de cuerda Cuatro palos Dos tablas Arcilla No se Lo podríamos hacer En el próximo episodio Pero claro Para el tema de las patatas A lo mejor el cultivo De las patatas Al ser combustible Lo pongo en otro sitio En otra zona de la isla Si porque esto Lo tengo más En tema de alimentación En tema de agua La comida No se Eh Ya veré Seguramente A lo mejor Si lo hacemos Lo hacemos por aquí Si Yo creo que En esta parte Ya veremos Ya veremos En un futuro Bueno Simplemente Lo del tema del motor Lo hemos hecho Porque teníamos Todas las piezas Pero ¿Lo voy a llegar a utilizar? No lo sé No tengo ni idea No os puedo decir Lo que si me gustaría Muchísimo Es conseguir Más lámparas Tener un montón De lámparas Porque aquí En el barco No tenemos Ni una No tenemos Ni una Y me vendría Super bien ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta Hacer un palo De esos? Un agarre A ver El soporte 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 Dos palos Y Una cuerda Uno Dos Uno Dos Bien Hacemos la cuerda Flecha No Yo quiero el soporte Tío Y el soporte Es Fabricación Ah Tiene que ser En el centro No puedes ponerlo En otro sitio Tiene que ser Justamente en el centro Bueno Pues lo ponemos ahí Y Vamos a poner una luz A ver ¿Cuál pillo? Pues aquella de allí Bueno Pues ahí lo tenemos Tenemos un poquito de luz Yo creo que con seis Sobraría Sí Habrá que poner una Por el centro ¿Cuánto es esto de largo? A ver Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que serían Tres Aquí Este sería el medio Habría que poner una luz aquí Y otra allí Vale Pues eso Lo podemos ir preparando Para irlo dejando Preparado Para cuando tengamos Pues todas las luces Colocarlo Qué bueno Tío Es que es increíble Podemos mejorar cualquier cosa Como queramos Y está Muy pero que muy bien Otra cosita Estos de aquí No se pueden mover ¿No? Estos ganchos No tiene pinta De que se pueda mover No ¿Y destruir? Por un momentito Que si esto se puede No Me parece bien que no A ver Seguro que sí Que se puede quitar Pero En este caso Lo dejamos así Bueno chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Voy a finalizar Guardando la partida Aquí tenemos Lo de tirar las cestas Tenemos aquí el cuero Que ya lo trabajaremos Y vamos a dormir A ver Dormir No Vamos a A guardar Principalmente Bueno chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos Adiós